Este es el programa de humor número uno de España y Latinoamérica, otra movida, en esta ocasión presentando Invidentes, I Love Jimmy Fallon, el reguetonazo y las número uno, con Florentino Fernández, Ana Simón, Dani Martínez, Cristina Pedroche, Javier Valera y Alejandro Alcanaz como el notario, actuaciones especiales de Bernie Barraquina, Kiko García y Juan Magán, producción ejecutiva Florentino Fernández, Pablo Motos y Jorge Salvador, como una forma de respeto al público, este programa se realiza en directo.